Bienvenidos a un nuevo episodio del Let's Play de Pokémon Let's Go Eevee con el Seba y el Arturo. Yo soy el Seba y me acompaña el Arturo. Repite eso. ¿Qué cosa? Lo que acabáis de decir. Si sé que es Pokémon escudo, pero hay un Eevee y somos dos jugadores. Y vamos, por eso Let's Go... Así que es como si estuviéramos jugando Let's Go Eevee de nuevo, bacán. Sí, ¿le echáis de menos? Yo tampoco. Yo sí. ¿Le echáis de menos? ¿Es el mejor juego de Pokémon de la Switch? Ya, sí, de la Switch. Capturamos a Rage y Rocky, a Rage y Ice en el último episodio. Claro. ¿Y ahora qué viene? ¿No para Rage y Steel también o no? Sigo. Así que ahora hay que pidiárselo a los Pokémon de... a los duos, a los nuevos. ¿A los nuevos? Que están más feos que la cresta, pero ya qué. Ya, yo te sigo. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí, me estoy saliendo. Si yo lo hiciste, ¿no? ¿Eh? Ya. Follow me. Set me free. ¿Qué sigo? Trust me and we will escape from the city. No, espérate. Avanzalo. I'll make it true. Follow me. Set me free. O sea, si encuentro algo brillante en el camino, jódete, lo voy a recoger. Ah, obvio. Porque, ah, brilla, brilla. Yo, yo, mientras tanto me saltó como cuatro puntos brillantes y ya. No, sí, sí sé. Espérate, voy bien, ¿cierto? No consulte el mapa porque el mapa de esta cuestión vale callampa. ¿Cierto? ¿Eh? Te dice el área donde estáis, pero no te dice así como en qué parte del área estáis. Claro. Entonces, como no te sirve de nada. No, no tengo la batalla. Bien hecho, Seba. No me abandones. No te voy a abandonar. Voy a estar por aquí buscando puntitos brillantes. ¡Epa! A ver si encuentro puntitos brillantes por acá. Todo por el dinero, Seba, el dinero. O sea, que en vez de escapar debería dedicarme a... A juntar más experiencias si quiero grabar el próximo episodio. ¡Ah, fuck! Ahora entré yo a una pelea. Bien. ¡Oh, desaparecí! ¡No! ¡Mi guía! ¿Dónde está? Ya, ahora vas a tener que llegar tú solo, Seba. ¡No! ¡Cuidado! ¡Un oso! Esos son peligrosos, loco. Es como... ¿Es la misma batalla en la que entraste tú? Creo que es el mismo tipo, sí. Eh... La diferencia es que... ¡Pokémon! Yo soy un obsesionado por la experiencia y mato todo lo que se me pilla en el camino. No, yo insisto que debería le venir un poco más a los Pokémon porque... Porque tú, ¿cachai? Que nosotros ya sabemos más o menos por dónde vamos. Ya sabemos qué contenido va en cada episodio. Ya, ajá. Y estoy dándome cuenta que... Vamos a tener problemas el próximo episodio. ¿Sí? Sí. ¿Por cuá? Porque... Te lo explico después de cámara para no aguinar la sorpresa al público. Ok. Espérame, ya voy. Yo ya lo maté. Ya, ya, ya maté al oso. Hice carne de oso, hice oso asado. ¿Cómo será la carne de oso? No sé. O sea, vayándome con tonteras. Eh... Se come de todo. Tú, vaya... Piensa en cualquier animal. Se come. Un murciélago. Jeva. ¿Tusun? Sí. ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Ah? ¿Cómo pasaron Navidad? Yo comí demasiado. Más de lo que debería haber comido. Y tengo la ligera sospecha que tú también, Seba. ¿Y si te comía para tres almuerzos más? Exacto. Es que como, como Navidad, pues, como corresponde. En Navidad tú se supones que sí comías para el resto de la semana, prácticamente. Estoy corriendo el círculo porque el arturo todavía no derrota el oso. Perdón, lo siento. Ya voy. Allá voy, ya. Ahí murió. Mi guía, ¿dónde está mi guía? Allí voy, no te asustes. Estoy perdido. Ya. Follow me. Set me free. Estoy perdido. Trust me and we will escape from the city. Allá. I'll make it true. Follow me. ¿No veníamos de ahí? Nope. ¿Estás seguro? ¿Me sigues o no? O sea, sí, te voy siguiendo. Ya, va acá. Dios mío, Seba. ¿Para qué me contrataste de guía? Si no me va a ir. La verdad es que no sé qué estabas pensando. Yo tampoco sé qué estabas pensando. Pero te puedo... Estoy... Tengo confianza. Tengo confianza en mí mismo en esto. Y sé para dónde vamos. Sé dónde tenemos que llegar. Tú, tú, tú. Sígueme nomás. Está lloviendo. Está lloviendo, hombres. ¿Ves? Aleluya. Volveremos aquí. En esa canción... En esa canción, literalmente... Eso es a lo que se refiere. ¿Que están lloviendo, hombres? No sé. Tú caché que la gente de repente hace cosas muy raras cuando escriben canciones. Y habla de cuestiones como... Que le gustaría vivir sin aire. ¿Cómo pudiera? O que tenían un unicornio azul. Que una de las guas más raras que he visto en la vida. Yo sé que... Y más encima se les pierde. Yo sé que lo estáis diciendo para triggeriarme. No, que son los únicos casos que me acuerdo que son los más obvios. Ah, ya. Pero yo sé que es el unicornio. Espérate, déjame consultar el mapa. Que de algo me sirva. A ver, póngame el mapa al público. A ver, explícanos este mapa, Arturo. Estamos aquí en el lecho del gigante. ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a... ¿A la suela del gigante? A la suela del gigante, exacto. Ah, ya, ya sé. A la suela del gigante. Oh. Son como las dos patitas, mira. Oh. Eso es la cabeza. Oh. Oh. ¿Qué cosas, no? Ok, ya sé cómo llegar. Yo no te necesito. ¿Estáis seguro que no me necesitáis? No, no me necesitáis. ¡Ajá! ¡Loco! Hay un... No sé cómo se pronuncia. Es como un coperja. Algo así. ¿Luego que está lleno de Pokémon aquí, man? ¡Di la cago! Estoy... Me comen los deditos por la experiencia, pero... No. Ya, saca tu bicicleta acuática. Saco mi bici. Nos vamos por acá. A su derecha puede ver cueva. A su izquierda puede ver más cueva. ¿La gruta se suena mal? Ah, no sé cómo se llama en inglés. Salida hacia la derecha. Último bici. Espera, ¿qué quiero aquí? ¡Hola, Poki, hola! ¿Encontré un caramelo raro? Que ya no son tan raros, si lo pensáis. Pero, eso te voy a preguntar. ¿Es raro encontrar un caramelo raro? Supongo. ¿Qué pasa si un día los Cheetos deciden sacar una especie de Cheetos que se llama Cheetos raro? ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? Sonó como un... No habré sido yo que choqué contra la muralla y se escuchó el... Sí, sí, mira, yo también, los guías también tenemos nuestros días, ¿ya? ¿Los guías también tenemos miedo? ¿Qué? A ver si voy bien. Espero ir bien. Ok. Ok, ok. Bacán. Punto hiriente. Te veo, todavía te veo. Yo no te veo. Todavía te veo. Ahí vas. Te veo. te voy a esperar acá no esperes el sol sigue margélido ya vuelva a sacar su bicicleta de caballero y si no quiero bueno de que haya capo y abu y abu bacán luego en esas cuestiones que son pokemon andar en tren te canto en la otra versión esa de ahí terminé un pokemon? si chuta no no gracias no sé si te fijáis pero los que tienen como trizaduras en... espérate fui bien cierto por acá? cachai que ni el guía sabe por donde? calmao no no es por acá no devuélvete espérate si tengo un problema con eso me perdí ahí te vi oh no estoy yendo no hay que ver ya sorry 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 este fue culpa mía esto se va a ver reflejado en mi sueldo nunca encontraron al arturo como guía si no sé en qué estáis pensando sinceramente? no no sé me pillé con un copa de nieve no desaparecí cierto? si no importa tío puedo continuar solo de hecho vais bien por allá mismo sigue tu corazón se va a... un wall rain voy a seguir mi corazón y cuando mi corazón se equivoque le va a echar la culpa al arturo voy a seguir a mi hígado qué pésima ayuda que decidió que el corazón era como el órgano como del sentimiento yo no podía no podía no podían no podía ser el hígado como lo acabas de decir tú o el páncreas o sea por hasta donde yo tengo entendido sin páncreas y sin hígado igual te voy cortando sí tal vez pero una de esas yo digo que de ahora en adelante en vez de enviar emoticones de corazones para demostrar amor enviamos emoticones de páncreas ¿ahí? hagámonos por un... para lo que me cuesta no, no, pero fuera, fuera donde... eh... ¿dónde está? tengo mi teléfono en modo video no puedo buscarlo ahora ¿ahí está ahí? sí, 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 afuérate que estaba que me pillaba una... un oso ¿qué mierda es eso? ese olvidé el nombre golurk creo que se llama tipo... tierra fantasma loco espérate que parecen puras cuestiones que no conozco espérate no, devuélvete me equivoqué del lugar ¿está por aquí? no, devuélvete me equivoqué del lugar ops, me pillé un audino sorry es un audino no, mi guía los audinos dan caleta de experiencia, loco yo te recomendaría... pillarlo antes de que se vaya se escapó ah, aquí está ¿lo encontraste? sí no me necesitas para saber el techo se pone ahí que tengo que coger un estando yep ¿cuál cogiste tú? la del dragón ¿la de la derecha? la de la derecha cámara iuuh no puedo creer que dije eso perdón entonces es... los dos extremos y la línea del centro ya te voy a... te voy a confesar... tenés a los tres... tenés a los tres nietos ¿a los tres quién? a los tres reyes, po ¿te necesitas a los tres reyes? en tu equipo sí, po, hombre ¿está seguro? creo que sí esa es como la condición para que se abra esta puerta ¿y esto? hay un mensaje en la puerta un gigante de roca un gigante de hielo un gigante de acero y un sábado gigante internacional nacional espera, espera acero roca hielo loco en medio trago ¿trago? un vaso de acero ¿un vaso de acero? ¿un vaso de acero? no oh, por dios cuando los tres gigantes hayas reunido resuelve el dilema y decide tu destino ¿es necesario que rime? ¡obvio! bueno, sí, necesitas a los tres reyes en tu equipo ¿tenías a los reyes en tu equipo? sí, no eh... Arturo si no rima no es místico ah... supongo, ya a ver... aquí está hay que pescarte ahí para casa un ratito ¿tengo un consejo? ¿ah? aprieta ahí aprieta ahí ya, ahora mueve Pokémon pero Arturo ¿por qué? ¿por qué haces esto? ¿qué cosa? ¿por qué haces esto el Arturo? ¿qué hice? sorry ya, nunca más nunca más te doy consejos para... para... loco de Nihon Zekrom sí, lo encontré en la... en la aventura oh, está chiteando una, ¿no? una de las... ¡y esto es muy severo! un vaso de acero hay un trago en las rocas cuando tú dices que un trago está en la roca es porque tiene hielo ooooooooh aaaaah un vaso de acero en la roca porque tiene hielo Víctor, los reyes son un trago. No me puedes acompañar acá adentro. Ahí hay una idea para un trago Balintzer Coin. No, no te puedo acompañar. Estás ahí parado. Mirando la nada. No sé, ¿te puedo acompañar adentro? No, no puedo. No, si esto no haría... Tú quieres que te fuiste por el dragón, ¿cierto? ¿Qué? Si nos fuimos por el eléctrico. Los dos de la esquina. Los tres centrales. Ya. Los dos de la esquina. ¡Mua! Me aparece Wallbilly. Voy a seguir los consejos del tío Arturo. ¿Cuáles son los consejos del tío Arturo? Tirar una Pokéball en el hocico. Guardar. Arrojar la Master Ball. Ah, sí, sí, yo también. Una energía electrizante mana de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echarle un vistazo? No, gracias. Una vez que hayas confirmado tu elección, no podrás revertirla. Eliges el patrón de interruptores eléctrico. Ti. Eliges el patrón eléctrico, electricidad, ray. ¿Qué es eso? Ray, ¿y el X? Ay, ala, cagón. ¿Qué es eso? ¿Lo Ray tenía esta misma música? Sí. Vamos a hacer el intento para que la gente después diga que no hacemos nada. Te lo pidear ahí. ¡Se van las animaciones! La verdad. Ya, captúralo. Ya. No, no, no. Me asusté que le quito tanto con un puro ataque. Sí, lo mismo te dije. Así como, te lo voy a pidear. Ahí va, la Master Ball. Oh, Dios mío, los iremos a capturar. Oh, Dios mío, no. Quizás se libere. No puede ser. ¡Chis, habla Pokébola! En primera generación, ¿podía fallar? Por una Airflow, ¿cierto? Por una... Creo que algo así era la explicación. Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. Tus Pokémon te quieren. ¡Qué feo! ¡Soy lo único que lo encuentra feo! Extraño. Mira, cuando salta una pierna, como que tiene una forma de rayo. Déjame ver lo que dice la Poké de esta abominación. Todo su cuerpo es un órgano electrógeno. ¡Ah! Por eso esa forma ya. Cuy apotencia sería suficiente para abastecer a la región de Galar por completo. Ya, y no lo estamos entregando a las autoridades para que lo ocupen como energía. Porque... O sea, que todo lo que pasamos de la noche oscura y la gran noche. Y lo de... Necesitamos resolver los problemas de la energía eléctrica ahora y no en el futuro. Podríamos haber capturado uno de estos y... Te lo dice la noche. Oye, oye, Rose, tus planes hay que... Pero si los planes de Rose siempre valieron pico. ¿Para qué andamos con tonteras? Es un tera... El problema de Rose es que era muy impaciente. ¿Te acordás? Pero caché que se lo podía abastecer a la región de Galar por completo. Si lo llevabas a, no sé, a Kanto y otro... Ahí no, no, no podía abastecer a toda la región. ¡Claro! Si te acuerdas ahí que hubo una época en la que los villanos de Pokémon querían onda literalmente resetear el mundo y eliminar a todos de la faz del planeta. Todas esas fueron las generaciones que no jugué. Estaba a punto de darte como ejemplo el Rubí Zafiro, pero el problema que había era que los tipos fallaron en la clase de ciencia. Has actualizado la leyenda 2 con tu progresa actual. El gigante de las rocas descansa en una ruina situada en lo profundo del lecho del hilo. Ya lo leímos, ya lo leímos y esto es verdad. Cuando los tres gigantes hayas reunido, resuelve el dilema y decide tu destino. Tras reunir a los gigantes de roca, hielo y acero, la puerta se abrió y elegía uno de ellos. El otro que se joda. Quería contárselo a Peoni. ¿Te veía? ¿No te llama? ¿No? ¿No se supone que apenas recibís al rey y te llama al tiro? Así como, oh, oye. Ya te fuiste de aquí, ¿cierto? ¿Ah? Ya te fuiste de aquí, ¿cierto? Eh, sí. Esto no, para irme volando normal, la villa helada. Ya voy, ya voy. No me echas de menos. A ver, si queréis me voy a echar un poquito menos. ¿No te cuesta nada? Ah, el objeto legendario. ¿Me estás diciendo que has capturado a Rayelegi, el Pokémon del que hablan las leyendas? Eres la repera, cuéntamelo todo. Trae para acá. ¿Dijas que esta mole chisporreante es a Rayelegi, el gigante eléctrico? ¿Recuerdas esas chuchas que te metías en la boca y empezaste a petarear a lo grande? Pues es a eso lo que me recuerda. Mantener el equilibrio con un cuerpo tan instable no debe ser fácil. Qué bicharraco. Da el pego con un gigante eléctrico, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. Ay, no le habíamos hablado sobre ninguno de los otros reyes. No. ¿Me estás diciendo que has capturado a Rayelegi, el Pokémon del que hablan las leyendas? A ver, a ver. Deshaceramos las peregrosas Rayelegi. ¿No te recuerdas el líder del gimnasio de tipo planta? ¿Mailo? Milo, sí. Son los hombros. Los tiene igual de anchos. Menudo bar de armarios empotrados están hechos los dos. Da el pego con un gigante eléctrico, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. Rayelegi. Oh, mira que colores tan chulos cuando le da a la luz. Me recuerda a esas lámparas de iluminación ambiental. A Aria te le encantaría. ¿Y tú has visto la envergadura que se gasta? No querría tenerlo yo de enemigo. Da el pego con un gigante eléctrico. No, pues yo digo que misión cumplida. De pronto tengo treinta y tantas cajas. ¿Sí? Wow, no pensé que eran tantas. ¿Me estás diciendo... Soy el único que le va a un parecido sombroso con... ¿Una bola de bolos? No, yo también. Con esa genera tan inexpresiva, averigua tú en qué estará pensando. Oh, ya hablamos de eso. Pero da el pego como gigante eléctrico, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. Me da que ya se ha averiguado todo lo que vi que averiguar acerca de los gigantes legendarios. ¡De fábula! Voy a marcarte la misión como completada. ¡Yay! 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 Ah, nada que informar. ¿Eso es todo? Sí. O sea, no, no es todo. Hay más que hacer, pero eso en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Un cliffhanger! Siempre quise hacer eso. Muchas gracias por acompañarnos. Yo fui el Seba, me acompañó el Arturo. Mentira, yo no estuve jamás. ¿Arturo? ¿Arturo? ¡No le digan que estoy acá! Y nos vemos la próxima semana. Cuide si está luego. ¡Chaito! Digo, no estoy. ¡Ah! ¡Por qué su... ¡Ah! ¡Por qué su... ¡Ah! 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 ¡Ah!